hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo al mundo pizza y esta vez quiero pillar voy a hacer un directo o voy a aparecer un directo de loco férreo o loco ferreo bueno no me lo preguntaré como se pronuncia pero creo que es loco ferreo de loco y de férreo este me quiero pillar este tigre para tenerlo esta noche en el directo vamos a ver si quiere venir conmigo no es un tigre es un leopardo creo que sea un leopardo es un leopardo vamos a ver si se mete en la en la jaula y luego por supuesto aquí vale vamos a ver si se mete en la jaula y después quiero ver cómo se está mía me imagino que es normal no pues mágico no lo veo transparente así que me imagino que es normal vende 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 gente gente que me van a escupir veneno vende 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 wij se me sigue bueno ya sabes que esto de las trampadas que yo hice no creo tan mal ¿ddas que pasa no aguanta el frio, que pasa? ahí va, vente leopardito, esta perdido, esta no es su área, viene lentamente y pega el salto ahí viene, ahí viene, viene, vente, sígueme, sígueme leopard, vente vente, yo creo que si me va a seguir, creo que lo vamos a meter ahí en la jaula ahí viene, me quería sorprender, que guapo es, de verdad que si mola mucho, 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 a ver si viene, ahí viene, ahí viene, bien, y ahora como lo pillaremos no tengo fruta mágica para hacer flechas mágicas, pero, y la mesa tampoco la he hecho, por cierto, tengo que hacerla a ver si entras, entras, no entras, no entras, vamos, 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 20, 20 loco, 20 loco, ahí viene, que guapo, wow si lo consigo para el directo, sería un puntazo, vengase, entro, entro, si no salta, lo puedo atrapar bien señores, está atrapado, ahora, tenemos suficientes, bueno, parece que sí me gustaría tomarlo, que no tengo silla para él, pero bueno, para cuando tenga la silla, y es un nivel 5, tampoco es que sea muy alto, pero estaría genial tenerlo, está súper guapo uy, bueno, uy, cuidado que caes, bien, venga, uy, pensé que se había caído, venga, la cola toma se nota que no está dentro de su hábitat, porque está como, como bugueado, mira, 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 se cae y el culete vale, lo tenemos siento que hay un poco de ruido en mi casa están hablando los vecinos, creo están haciendo algo raro, no sé qué pero bueno, vamos a ver si lo podemos tamear desconozco la cantidad de frecha que le estoy tirando y encima fallo venga, cae, cae, cae guapetón, cae pero no así pajarito se ha ido, ¿por qué se ha ido tu pajarito? ¿por qué te vas pajarito? ¿por qué has caído? si esto no te está haciendo nada venga, un fallo 21 flechas, no me quedan muchas más bien no quiero que se muera no quiero que se muera quiero tamearlo uy va a flipar locoferry esta noche cuando lo vea si lo logro, tamear, claro porque no sé si con estas flechas o las mágicas imagínate que son con estas venga, cae venga uy pobrecito, mira como está todo lleno de flechas no me gusta hacerle daño ni siquiera los animales virtuales pero bueno requétamearlo cae picarón uy, fallé 7 flechas señores no me quedan más 6 bien, le vi 5 ahí está, linda cola quédate ahí pero no, no estás dormido quedó como encallado ahí y es la última flecha si no cae ahora te buscan más flechas ah, es que hay un hay un ¿lo que se llama eso? ¿no es? ¿dónde están las flechas? hay un hay un hay un hay un raptor allá afuera rebelde peleando contra mi pajarito ¿dónde están las flechas? ¿dónde dejé yo las flechas? yo sé que yo había dejado como flechas no consideraría murió el pajarito es una pena pero ¿cómo le llego? si ellos no saltan a ver es que sí que ellos han saltado bueno, para hacer estas flechas que no sé dónde las tengo vamos a ver si puedo hacerlas que no puedo perder tiempo arrow, venga 52 veinticuatro de estas le voy a tener más narco verde ¿ya ven? ¿parece? eso no es narco verde sí, solo tengo esa narco verde uh, qué pena ah, no, están aquí creo ¿verdad? sí vale, pues vamos a hacer narco arrow venga, 50 flechas vamos a dormirla espero que no me siga ahí estás vamos, seguimos con las tenía 55 flechas más ¿qué ha caído ahí? eso es el pajarito no me rompas la casa loco venga hombre, por Dios esa creo que lo fallé vamos a intentarlo yo creo que sí si se queda ahí como antes venga leparo qué guapo es pero por Dios si se me acaban las flechas bueno, lo estoy intentando si no puedo así ya sabéis que no es así ha roto la ventana ha roto la ventana es más, se puede salir se puede salir voy a tratar de hacer la ventana que ha roto que necesito roca que no quiero que se le pase el torpor que desconozco dónde se ve puede escaparse puede escaparse cuidado cuidado que se puede escapar ¿dónde está? vamos a ir a la ventana rápido, rápido una ventana me preocupa más ay, caí este rápido comida todo a la vez venga vámonos se ha salido si se ha salido vamos a buscarlo vamos a poner rápidamente la ventana fíjate que digo rápidamente no lo pongo rápidamente pero bueno lo estoy intentando señores lo estoy intentando se ha escapado vamos a buscar rápido un pájaro eso es rápido eso es rapidísimo venga lo sacamos aquí vamos vamos no tengo saddle rápidamente ahora buscamos ahora buscamos el saber venga que no quiero que se vaya ahora mi es importante que se quede para que veáis lo fuerte que es el bicho que ha roto la ventana vamos 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 ok tomamos todo abrimos la ventana la puerta perdón y vamos otra vez a por él a por él ¿dónde estás? ¿dónde estás? baby 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 no te vayas no te vayas por favor por favor te lo pido vente 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 sígueme sígueme que vamos otra vez para adentro tú no te me escapas pajarito por lo menos no es tan fácil así que ya sabéis mira que difícil es tamear a este bicho no sé ni siquiera si son las flechas lo que le hacen bien o sea si las flechas es narcótica necesitamos las otras pero al menos yo lo intento con este aquí está otra vez en la jaula ¿a qué salga? no se me cuesta a mí reparar eso vamos vamos cae no sé cuánto tiene el torpor si lo tiene si le estoy haciendo algo si no bien le di importante no fallar Alex venga bien hasta ahora no he fallado las últimas flechas bien no me rompan la puerta él vuelve a intentarlo por la ventana vuelve a intentarlo por la puerta me está rompiendo la jaula no acá las últimas las estoy fallando eso está bien pobre pobre está todo lleno de flechas bien creo que le di en la pata cae en la cabeza bien vete vamos por aquí bien toma quédate ahí 14 flechas quedan ya espérense si lo puedo con esto ya y si me ha fallado alguna esa es la bien bastante no fallar no fallar no fallar porque lo quiero lo malo es que se puede escapar si no logro tamearla se me escapa porque ya vi que rompe todo lo rompe lo rompe toma uy que guapo es de verdad te voy a querer te voy a dar mucho cariño quédate conmigo anda nada ahí fallo dos flechas si no puedo ya la última no no tengo más se irá señores que quieres que te diga se irá es una pena de verdad es el leopardo a ver cuando haría yo esa esa silla del leopardo a ver aquí está mírala ya la puedo hacer ya la puedo hacer a nivel 40 o sea que si podía me puedo hacer más flechas que pena no hace falta fin y fin creo que lo tengo aquí guardado es cierto tan poquito tengo que pena bueno amigo lo intenté uy si sigue ahí lo intentaremos de nuevo pero madera madruquis vente a ver que yo quiero ese bicho a ver si no podemos pillar a ver si no se ha ido bueno sigue ahí seguimos teniendo posibilidades el torpor se le habrá ido mucho pero es muy peligroso es muy fuerte es muy fuerte no sé cuántas flechas seguramente más de 50 pero por supuesto he fallado muchas tampoco hay que decir que todas se las he pegado he fallado unas 20 un 20% no menos mira si estoy teniendo buen éxito quiere decir que ahora he fallado unas 10% así posible mira a esa la estoy dando lo que no quiero es que se muera si se muero bueno pues nada esa la fallé por apresurarme es que me da miedo que pierda el torpor esa la fallé esa se la di en la oreja esa se la di ¿veis? más o menos esa la fallé pero más o menos ahí la tiré sin querer se me ha ido el disparo esa sí venga 33 flechas 33 flechas o sea 30 vamos cae por favor cae 20 que te quiero si no voy a tener que esperar tener más nivel o venir los dos aquí a darle no sé con cuántas flechas por cierto voy a preparar para el directo uy mira ese montón ahí te quiero romper otra ventana voy a prepararme unas cuantas flechas ahí vale 20 20 20 20 bien ya no sabe por dónde con este uy fallé bien se la vi quédate en una esquina no sabe por dónde romper si funciona así que si le da la cabeza funciona más más efectivo pero no es así bueno vamos a ver qué pasa señores ya no voy a tirar más flechas si esta no puedo no puedo quedan 14 y ya si no puedo es que no se puede voy a tener que intentarlo con la flecha mágica quizás que no tengo ni siquiera material para hacer flecha mágica no creo que sea la mágica ¿no? es un macho pues venga bien si no puedo ya no puedo lo voy a dejar vale es una pena porque de verdad que es súper precioso pero me voy a dedicar a buscar muchas flechas el arco de rígidos esas cosas ya me quedan pocas bien tres flechas si no puedo te vas a tener que ir porque te voy a abrir para que te vayas a tu hábitat una flecha más señores lo voy a dejar irse lo voy a dejar irse voy a dedicarme a buscar las flechas como dije y el que salga vuela pajarito bueno te grito me pago vete 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 a tu casa a tu hábitat ¿me seguirá? si mira mira tiene rencor tiene mucho rencor me está buscando es una pena de verdad bueno necesito mucho flint aquella montaña tiene flint pero no quiero irse ya que pena de verdad tengo que buscar flint para hacer flechas 150 flechas bajo menos me gasté señores lo voy a dejar hasta aquí ha sido una una cacería fallida del leopardo por ahora pero lo tendremos cuenta con eso besitos cuídate hasta la próxima chao 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 desde Pixar hasta la vista babies chao chao